¡Hola, hola, hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video hoy les voy a traer una tremenda configuración para que puedan llegar a Heroico en Free Fire y también pegar unos tremendos headshots Así que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido De hecho también los invito a que me vayan a seguir en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Twitch ya que por ahí estaremos haciendo directos todos los días haciendo salas, dúos, jugando con subs o sea un montón de cosas y hasta regalando tarjetas de la Google Play o sorteos de diamantes Así que los invito a que se pasen por allá Y pues ahora sí, sin más que decir quédate a ver este video Así que vamos a pasar con lo que es esta configuración Recuerden que esta serie es enseñando configuraciones de suscriptores porque como sabrán pues yo soy un manquete yo soy pésimo jugando en PvP pero los proazos, los que ustedes sí saben jugar pues me enseñan sus configuraciones y yo los traigo pues en unos videos Así que si tú quieres salir en el próximo video de configuraciones te invito a que comentes para que yo te pueda contactar y todo eso Así que el link del canal de este brother que me pasó su configuración y tiene videos súper chidos pues se los estaré dejando acá abajo en la descripción para que pues tan siquiera le vayan a ir a dar un buen like y pues también coméntenle que vienen de parte mía No me digas Por eso es que yo no saco videos de configuraciones de configuraciones mías porque soy un manquete Así que vamos a ver las jugadas de este crack que pues como les menciono su link de este brother lo tendrán aquí abajo en la descripción vayan a suscribirse por ahí Y estos son los clips que me pasó La verdad me impresionaron bastante porque tan siquiera a mí me hubiera gustado o me gustaría jugar de esa manera Ahorita les voy a pasar lo que es su configuración que usa y cómo es que él ha logrado llegar pues tan alto la verdad Y también he visto que también es un equipo competitivo y un montón de cosas así Así que no es cualquier cosa este brother tiene bastante experiencia juega súper bien y yo lo admiro Así que pueden ver que me gusta bastante porque más que nada estos clips son de clasificatoria o sea perdón duelo de escuadras y pues es casi uno a uno cuando se puede porque pues son cuatro contra cuatro y de vez en cuando pues agarra ahí entre entre todos los guamazos pero vean o sea desde lejos y aparte si mira por cuatro que me di clases este crack de verdad porque soy un manquete Lo que más me gusta es que usa variedad de armas no solo pues la típica la MP40 o la M10 o cosas así sino que hasta estas jugadas con un montón de armas que pues a ver una gran variedad que pues hay en Free Fire ¿saben? Así que me está gustando bastante lo que son estos clips como les comento ahorita mismo les voy a pasar lo que es su configuración para que la puedan copiar así que también pues recuerden que pues tienen que adaptarlo a su dispositivo ya sea el que tengan de hecho yo también ya saqué un video de cómo pueden configurar lo que es el DPI y todo eso y también más configuraciones de Free Fire como les comento esta es la segunda parte de configuraciones de subs así que si no has visto la primera parte pues allá arriba a la derecha te estará apareciendo una etiqueta donde puedes ir a ver esas configuraciones y pues aplicarte una de ellas probar lo que es esta configuración que ahorita van a ver o la anterior les apuesto que una de ellas les va a funcionar sí o sí mucho texto hey hey crack si te está gustando este video suscríbete que esperas brother suscríbete y deja tu buen like para que saquemos una tercera parte de configuraciones de subs así que todo depende de ustedes la meta de este video será de 400 likes dejen su buen like para que saquemos la tercera parte así que lo que vamos a hacer es ponernos en estos instantes lo que es su configuración como estarán viendo ahorita mismo en pantalla está saliendo lo que es la configuración que él usa para dar esos headshots y pues tener una mejor jugabilidad así que les invito a que se la pongan ahorita mismo me voy a poner su configuración de este crack para que la probemos y a ver que tal jala a ver en esos instantes ya me acabo de poner la configuración tal cual la vieron en pantalla así yo me puse pues lo mismo que este crack utiliza como les recomiendo más que nada es cuestión de práctica y pues del dispositivo que tengan también recuerden que tienen que adaptarlo al tamaño de su pantalla a lo mejor si ves que está muy rápido lo que es pues la sensibilidad le puedes bajar un poquito como les mencioné tienen que adaptarlo a su dispositivo yo en este caso estoy usando un emulador en la computadora así que siento que vamos a irnos para PIC para el centro de PIC para ver si encontramos a gente por allá y quiero enviar unos cuantos saludos a las personas que comentaron mi último video una carita feliz así que si tú quieres que te envíe un pequeño saludo en mi siguiente video recuerda comentar un montón de emojis comenta ahí un montón de emojis en los comentarios y pues entre los comentarios empezaré a enviar saludos ok ya no pueden enviar los saludos se cancela por unos segundos porque hay un men por acá hay un men por acá y si no voy a terminar muerto chavales ahora para saber dónde está ¡Uy! la concha de la... ¿Hola? ¿Hola? ¿Es la configuración de este clack? ¿Hola? ¿Hola? pero este creo que esta configuración está súper chetada está chetadísima esta configuración WTF de verdad prueben esta configuración porque inténtenlo de verdad intenten probar lo que es esta configuración así que lo que llega un men y nos intenta matar quiero enviar un saludo a Dubis Agua un saludo a Ángel Gabriel Ramos un saludo a Tena Gamer un saludo a Sergio YouTube un saludo a Steven un saludo a Motito 188 y un saludo a YoSoyLucas así que como les mencioné si quieres que te envíe un saludo en mi próximo video comenta en los comentarios un montón de emojis y entre los comentarios empezaré a pues escoger ahí un montón de saludos así que lo que vamos a hacer es terminar de jugar lo que es esta partida porque pues ya faltan poco ya solo faltan 14 en la parte no espérate cae otro cara espérate dime que hay una MP40 no hay MP40 uy hubiera escogido espérate hubiera escogido el sartén no sé dónde está este men no sé se fue por allá yo siento que se fue para la casa gran no manches Kevin no manches Kevin neta oigan oigan díganme que what the fuck les prometo que yo en mi vida he dado tantos headshots así no me digas bueno pues así como vamos termino ganando esa partida en 5 segundos porque de otra manera de otra forma no hay chavales oigan ahora sí en mi Instagram me llegan un montón de preguntas de que como hago mis sorteos y pues todo eso como es que hago las tarjetas de la Google Play los sorteos de diamantes para todos ustedes y la respuesta es muy sencilla ya enseñé como es que hago todo eso o como es que tengo los diamantes para todos ustedes si no has visto los videos donde enseño como tener tarjetas de la Google Play totalmente gratis pues los invito a que lo vayan a checar estará apareciendo arriba a la derecha allá arriba a la derecha una etiqueta donde puedes ir a darle un click y ver esos métodos que enseño donde enseño como tener tarjetas de la Google Play totalmente gratis así que los invito a que lo vayan a checar porque luego me pregunten son falsos tus métodos Kevin oigan ya te enseñé los recibos de pago que más quieren que más quieren para que vean que esto es verdad así es como yo lo estoy obteniendo se los prometo mucho texto yo me siento super chetado acá en estos momentos yo me siento super chetado haciéndome 3 kills y dando headshots de verdad así que voy a agarrar lo que es este champiñón lo bueno que nadie me está viendo hay un men acá verdad no manches Kevin no manches Kevin no manches Kevin no manches Kevin que onda que onda esta configuración what the fuck what the fuck de verdad no estoy usando nada extraño se los prometo un mouse y un teclado nada más yo siento en lo personal a mi me gusta más jugar desde dispositivos móviles o sea desde celular me gusta jugar más siento que es un poco más fácil pues jugar desde ahí así que pues voy a yo también voy a probar lo que es este esta configuración desde mi celular la vamos a probar por Twitch así que si no me sigues en Twitch los invito a que me van a ir a seguir porque de vez en cuando hacemos directos por allá así que vamos a buscar a los últimos 6 que quedan porque lo más seguro es que tiene la zorra la zorra la zona por acá por pic así que vamos a esperar a que termine la zona ya falta muy poco puede ser que esta partida la ganemos pues cuantas paredes glue tiene saben que es lo que voy a hacer voy a lanzar el drop me voy a cambiar y así me voy a quedar así me voy a quedar así me voy a quedar el men tiene que venir o sea y me estoy dando cuenta que no solo es uno sino que son dos uno que está a la concha de la lora tiene lanzapapas a ver a ver a ver a ver no espérate 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 que están aquí todos si siento que si vamos si no te la juegas para que juegas uy la grosa la grosa la grosa espérate ahí está ya me cancelo se cancela se cancela nada más no 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 veis está acá arriba voy a poner una pared glue acá y acá para que no me dispone ok el mini está ahí arriba si tiene que asomar sí o sí 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 bueno ya solo quedan cinco bueno cuatro no 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 se me cancela se cancela se cancela lo que ya no voy a hacer es asomarme tanto porque ya nada más me quedan tres botiquines y si no así no así no se juega esto chavales ya ya se cancela la canción pues sigue disparando ¿saben qué es? vamos 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 el men me han de estar viendo que estoy no sé qué tiene no sé qué arma tiene no voy a subir pero él tiene que bajar ok y si no baja sí sí ya bajó ya bajó ya bajó ya tuvo que haber bajado mp40 no tiene mp40 ya tuvo que haber bajado ¿hola? neta que están súper raros o sea me están disparando y al final termino muriendo de esa manera what the fuck ahora para encontrar a los otros dos men que quedan la zona está súper grande vamos a ir al drop lo más seguro es que los vatos vayan al drop este que está cayendo entonces pues nos podemos agarrar de chingadasos ahí en el drop ok me están disparando de allá enfrente así que el vato de estar allá siempre me cambia la mirada el men tiene que subir sí o sí porque la zona ya está cerrando y si no va a morir por la zona así que yo me voy a esperar acá bueno pues el que está acá abajo ya no sé qué onda no sé si va a subir pero lo que no me gusta es que solo tengo una pared y solo quedamos él y yo el otro el otro men el otro men ya murió what the fuck tiene lanzafabas este crack a la concha de la lora hola what the fuck bueno tan siquiera quedamos en top 2 de la partida la verdad estuvo bastante bien así que ahora sí espero que les haya gustado lo que es este video si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima recuerda que si quieres que te envíe un saludo en mi próximo video comenta un montón de emojis en un montón de comentarios y pues en mi próximo video te mandaré un saludito ahora sí nos vemos en la próxima chao 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 chao